¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda DukTuribu y soy DukTuribu y soy MegaMan, la parte final. Bueno, vamos a ver cómo me va. Bien practicado. Y eso es lo que tengo que hacer. He muerto muchas veces. Y bueno, pues vamos a ver cómo va. Pero, 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 pero... Ahora iba todo. Muy bien. Ok, cambiemos al Booster. Vamos a por el último. ¡Hola! Sigma me está vendiendo a la madre. Bonitivo porque, a veces, el Sigma se pone fácil y a veces se pone difícil. Tengo que estar enciendo. Como ahorita, por ejemplo, ahorita se ha puesto fácil el Sigma. Pero parece que se pone muy difícil. ¡Qué pretina! Me cayó el martillo, como ven. Vamos. La cae. No debe haber hecho eso. Porque ahora va a salir. Bien, lo cae. ¡Perfecto! Ya, ahora casi viene lo difícil. No me dejó coger la vida. No es que sea una mitad. Me gustó, bolón. Ok, acá tengo que... ... saltando... ... me esquivoco. A ver, ya aguanta. ¡Ah! A carajo Ok, acá necesito el grupo de acá ¡Qué pedo! Oye, si muera ¡Ajá! ¡Qué bueno! Vamos a ver si todos caen para acá Lo que no me gusta Me pongo un escritivo rápido, ¿no? A ver Me pongo un escritivo rápido, ¿no? Aumentar mi vida Espero no cagarla No, 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 no De acá. ¡Vamos, Mega Man! ¡Tú puedes! Estoy concentrado a full. Ya, esto sí no sabía qué hacer. Aguanta. Bien, destruí esta cosa. Ok, no voy a arriesgarme. Obviamente, no me voy a arriesgar. ¡Me gané! ¡Vamos, Mega Man! ¡Vamos, Mega Man! ¡Perfecto! y ahora en general vamos mira más, vuela se acabó todo vale la pena practicar weón yo que no me acordaba como matar el bastardo ese hasta bumblebee venció un rata sigma yo otra vez le he vencido Zyro dice que la playstation 4 va a salir pronto y que la Xbox va a ser always online no me hagas no me hagas nada no me hagas no me hagas nada no me hagas nada ¡¿Que se puede? ¡Oooh! ¡Llígame! ¡Rug Man! ¡Se acabó! ¿Vamos? No! ¡No se puede cortar el Ending! ¡Vamos Dreamers! Vamos por papeles, vamos, dreamers Puta madre, ¿por qué cantaron? ¿Por qué tienen que cantar? No deben cantar, porque me sale el copyright Cabo, güey Mamashi Toshihiko Oriyama Kentaru Ito hizo la voz de Megaman, está puesto La voz de Sigma dice Takechi Aon Open Intem, pero al menos pónganlo en inglés, ¿no? Para saber con quién la canta End Intem, One More Chance Oh bueno, ahí está en inglés Animación y tab Chebek Como que le sale mucho crédito como... como ahora Magi Production, Trans Arts Trans Arts Transsexuales Arte de Transsexuales Producción A1, como el atún Disparece Katun y... el paté El paté para gato, dice Koji Makajima Takuya Chiraima Eric Elera Jun Kasama Takayuki Terruki Yoshikiro Shuro Gemela Shura Takayuki Y a todos Los del Capcom Productor General Efraín Aguilar Al fondo del sitio No, que mierda Puta Ay, chucha, la mata el mierdato Aquí no se hace Productor ejecutivo Yoshikio Kamoto Mientras la base está explotando ahí atrás Gracias por jugar esta huevada Presentado por... Cagón Y bueno, pues yo me despido Fiduxa No voy a subir la de cero Porque el Mega Man no fue tan bien Como lo esperaba Y bueno, pues volveremos en unos meses Con el Mega Man X5 Lo quería subir más Pero me he dado cuenta Que mucha gente no ve el Mega Man Así que no tiene sentido que me esfuerce Y grave, ¿no? Así que yo por mi parte lo voy a jugar Por mi cuenta Voy a aprender de nuevo Porque no me acuerdo Y después este lo subiré Bueno, lo repito Un mes, dos meses No sé En cualquier momento Así que... Bueno, pues esas fueron las palabras finales Y dice ahí Algún día Duxativa se comprará La Xbox Series 20 Y jugará más con los U de Xbox En vez de que jugar con los U de PlayStation 3 ¿Y qué pasó con la Wii U? La tienes ahí estancada Huevón Solamente Mario te salvó Y son Wii U ¡Uy! Me muero Me muero Y se me va la voz Cagón Crabcom Crabcom No grabé nada No grabé nada Y tu No fue el Dr. Willy ¿Quién es? Yo tengo una gran broma ¿Quién es? ¡Puedes destinar a ustedes! ¡Mayo que mi enemiga Amara! ¡Avejate! ¡Vamos! ¡Y para que no te salgas! ¡Date! El Dr. Willy Se escapó, mataron a varios Soy cero Y esta será una historia que nunca la verás Cero, es rushing ¿Estás listo? En japonés es diferente ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿No hay quién? ¡Ya puedo verlo Comencé Que la máquina ¡Dragón! 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 ¡Oh no! ¡Soy cero! ¡Tengo que probar a ganar el mundo! ¡Sky Lagoon! ¡Ready! ¡Ready! ¡Vamos a jugar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Pensé que iba a ser este... Una barrida en el aire Pero no me hizo ni mierda así que sé Tiene miedo cero o se nos deronda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Freundin! ¿Lo haces, Diego?! ¡Vamos! ¡Oh mira, una niña violada! Esa es mi hermana del coronel... ¿Puedo botar de ella? ¿Puedo botar de ella? No vale ver de vuelta fácil esto ¿Y ahora? El coronel que no entiendo que dice porque trata de japonés, pero supongo que están peleando para saber quién tiene una mejor espada o muy bien la espada de cero el más alucinante o el dildo gigante del coronel Seguimos sin grabar Bueno, esto lo hemos visto ya Bueno, ahora yo estoy con la hermana del coronel Ahora va a ser la misma huevada que siempre pero esa vez un cero, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que lo descarguen y lo jueguen o que lo compren en el mejor de los casos para que tengan otro reto, ¿no? Ahora con cero, ¿no? ¡Un abrazo! Y nos vemos hasta la próxima Diemers Así me voy, ¡Chao! ¡Gracias!